Amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. La tarde de este miércoles fue asesinado el fiscal César Arias, funcionario que investigaba casos de antinarcóticos, terrorismo y delincuencia organizada. Entre estos, la incursión de sujetos armados a test de televisión y la corrupción en hospitales. Fiscalía hizo un pronunciamiento hace pocos minutos. Les tendremos un informe completo más adelante. Ahora, lo más destacado del día. Agentes de la Policía Judicial de Quito desarticularon dos bandas delictivas integradas por ciudadanos extranjeros. En total, ocho detenidos, entre ellos una mujer, quienes estarían implicadas en extorsiones, roba, unidades económicas y vehículos. En el operativo Amanecer Radiante, 414 fueron capturados tres venezolanos y un colombiano, quienes estarían relacionados a varios robos a unidades económicas, según la policía operaban en el sector de La Delicia y Calderón. En el momento que realizaban el robo a unidades económicas, se encontró indicios donde se tenía registrada nombres de algunos locales, es decir, que estaban tratando de realizar extorsiones. En modos operandi, armados ingresaban a los locales comerciales para llevarse pertenencias de los clientes y desvalijar la caja del negocio. A los extranjeros les encontraron dos armas de fuego. Para, de otra forma, intimidar y realizar extorsiones a las personas de estas unidades económicas y de esa forma lucrarse ilícitamente. Pero no era a lo único que se dedicaban, aparentemente estaban implicados en el delito de extorsión. Varios negocios ubicados en Calderón y Ponciano habrían sido amenazados. Por denuncias registradas aquí en la policía judicial, los montos son aproximados de 200 a 500 dólares, dependiendo de la unidad económica. ¿Él apuñaló? No. Mientras otro grupo operativo de la policía judicial atrapaba en delito flagrante a cuatro integrantes de una banda delictiva, todos extranjeros, entre ellos una mujer colombiana dedicada al robo de vehículos y motocicletas. Hemos verificado dentro de su cuerpo varios tatuajes referente a la organización de los lobos. Entre los detenidos estaría el responsable de apuñalar a un guardia de seguridad y terminar con su existencia. El hombre se resistió al robo de su motocicleta. Entre las evidencias, dos armas blancas y una de fuego. Se produció una gresca entre los mismos a tratar de evitar el cometimiento del delito y producto de esto existe una persona fallecida. De igual manera, observamos que estas personas trataron de huir del lugar. Dos operativos simultáneos que pusieron a ocho extranjeros a órdenes de los operadores de justicia. En Quito informó Iván Casamen. Un ciudadano que estaba retirando ropa de una lavandería fue asaltado por delincuentes que circulaban en una motocicleta en un sector del Guasmo Central, en Guayaquil. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad. Este ciudadano se bajó del vehículo para retirar una funda de ropa de una lavandería ubicada en la cooperativa 5 de octubre del Guasmo Central. Era la una de la tarde con 40 minutos y a pesar de que por precaución veía por todos lados, de pronto aparecen dos sujetos en una motocicleta. El de atrás se baja primero para robarle el celular y rebuscar en sus bolsillos, mientras el otro se dirige al carro para sustraerle un bolso. Luego se retiran rápidamente. Y el señor llegó, yo estaba a ir almorzando. Entonces yo vengo a abrirle, a entregarle su ropa. Llegan los dos chicos a robarlo. Entonces me imagino que le quitaron teléfono, no sé. Es por lo que yo me escondí. Como yo me metí, no logré escuchar mucho. Simplemente que se quedara quieto porque si no lo mataba. Creo que le quitaron las llaves porque yo escuché unas llaves que le tiraron ahí, pero no sé. Vení a retirar un pedido, o sea, un pedido de ropa. El señor se bajó del automóvil y vinieron dos personas en una moto, aparentemente sin placa, llevándose el teléfono y le abrieron el carro. Entonces, especulaciones dicen que lo venían siguiendo porque fueron directo al carro y se le llevaron una mochila. Justamente por ahí subió a la vereda y ahí una moto cruzó por aquí, se fue el largo. Bajaron dos tipos, uno creo que le cogió al señor y le abrió la puerta del carro. Pero sí sacó una maleta del carro. Es lo único que yo pude ver de acá, de la ventana. Según los moradores, siempre se registran robos en la zona. Por eso tienen cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, pero los asaltos continúan. Aquí roban bastante en este callejón de aquí. Motos con armas se llevan las motos, a veces los carros. ¿A los transeúnticos? Sí, los que pasan por aquí, por este callejón más, porque en la mañana le cogen, le quitan las cosas, le gritan, o sea, andan con mascarilla, gorra y no se los puede identificar. Se ha tornado peligroso aquí este sector. Igual tenemos una alarma comunitaria, pero no evita que roben. Piden mayor ronda policial y que se analicen los videos para dar con el paradero de los zampones. Informó Roselena Vascones. Cámaras de seguridad captaron el accionar de sujetos, quienes llegaron hasta un minimarket a realizar varios disparos, con la finalidad de exigir que paguen a cambio de no atentar en contra de quienes laboran en el negocio. Esto ocurrió en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Ocurrió la noche del lunes pasada a las 19 horas. Las cámaras captaron el normal desarrollo de las actividades en el interior del minimarket. Algunos clientes se encontraban pagando sus compras, mientras que otros recorrían los pasillos en busca de algún producto. De repente, desde la calle se observa la llegada de un vehículo oscuro. Un sujeto desconocido se bajó desde el mismo, se acercó hasta el negocio y procedió a disparar en varias ocasiones. En la parte interna, los clientes optaron por lanzarse al piso bajo el temor de ser alcanzados por alguna bala. Sin embargo, se conoció que en dicha acción solo utilizaron balas de salva, las cuales no penetraron en el vidrio del minimarket, pero dejaron marcada la huella donde se produjo los impactos. Testigos manifiestan que es parte de las advertencias para obligar a que el personal de este negocio acceda a pagar a cambio de mantener la seguridad entre ellos. Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue herido de bala mientras laboraba en el centro de Guayaquil. La víctima se encontraba dentro de un vehículo donde la policía encontró un arma. Se trata del sargento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Carlos Julio Negrete, de 36 años, quien recibió varios disparos mientras se encontraba dentro de este automóvil. El ataque se produjo en las calles Brasil y Chimborazo, en los exteriores del departamento administrativo de la CTE, en el centro de Guayaquil. Habíamos aquí más o menos unas 60, 70 personas, y la gente lo que hiciera era huir a un lado porque ya vieron, dicen que vino a ver un bolso, ya le estaban cazando, qué sé yo. A través de un comunicado, la institución puso a disposición su equipo de investigación con el fin de dar con los responsables. También condenó el ataque. Se tomó contacto también con personal de Comisión de Tránsito, indicaban que se encontraba de servicio como guardia de aquí en las instalaciones. La Policía Nacional inició las investigaciones del caso. Para ello, revisó el vehículo en el que se encontraba la víctima y encontró una novedad. En el interior del vehículo se encontró una arma traumática con nueve cartuchos. No sabríamos decirle si es propiedad o no, pero se encontraba dentro del vehículo del ciudadano. El uniformado laboraba en la institución desde hace 15 años. Por el momento, se encuentran fuera de peligro en una casa asistencial. Informó Jorge Salazar. Sicarios asesinaron a un empresario pesquero dentro de un consultorio en Manta, provincia de Manaví. La víctima, de 55 años de edad, había llegado a recibir rehabilitación física cuando fue victimado a tíos. Un empresario pesquero fue asesinado al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. La víctima, de 55 años de edad, fue ejecutado a balas dentro de un consultorio de rehabilitación física ubicado en el centro de Manta. Aparentemente, una persona a bordo de una motocicleta ingresa al centro donde se encontraba esta persona, haciéndose atender y propicia cuatro disparos en contra del hoyo exceso. El hecho ocurrió en la calle 17 y avenida 22, después de bajar de su vehículo e ingresar al lugar para recibir terapias. Era un empresario bien conocido aquí en la ciudad de Manta, porque era un empresario reconocido porque él trabajaba en el mundo de la pesca. ¿Y para qué? ¿Una persona tranquila, con todo el mundo, sea bondadoso? A la escena llegaron agentes de criminalística y Naseg para levantar los indicios y el cuerpo que fue trasladado al centro forense. Lo que encontramos estacionado ahí es un escalator de Atagama. Esta persona se tiene conocimiento que ha sabido trabajar unos barcos pesqueros o dueños de unos barcos pesqueros y se movilizaba en ese vehículo. Este es el quinto atentado a balas registrado en Manta en las últimas 30 horas. Dejan cuatro personas fallecidas y otras dos heridas. Las unidades investigativas están realizando todo lo que usted se alcance, ya que son muestras dirigidas y a saber si tuvo algún tipo de amenaza o algo. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. La policía de Panamá inició el proceso de extradición de Daniel Salcedo, sentenciado por lavado de activos y procesado en el caso Metástasis. Les tendremos un informe desde el aeropuerto de Tababela, donde se prevé su llegada más adelante. En Esmeralda, 15 pescadores están desaparecidos desde el pasado viernes. Salieron a sus labores de faena en alta mar, pero fueron sorprendidos por piratas armados. Sobrevivientes relataron los momentos de pánico que vivieron. Los pescadores salieron a sus labores muy temprano, pero en alta mar los sorprendió la desgracia. Un grupo de piratas interceptaron las cinco lanchas. Estaban armados. Amenazaron con matarlos si es que no se dejaban robar. Ellos no pusieron resistencia, pero les quitaron sus pertenencias. Los obligaron incluso a asaltar al mar sin ningún tipo de protección. De los 27 pescadores, solo 12 fueron rescatados por embarcaciones. El resto, 15 personas, están desaparecidas. Yo lo hice escapar por mi vida. ¿A qué hora pasó? A las 2 de la mañana. ¿Andaban superarmados? Sí. Sí, eso nomás. Pensábamos escapar, porque ellos los mataron. ¿Hicieron disparos? Sí, como 7 tiros. ¿Qué es? ¿No cargan nada? No, nosotros no. Andamos limpiamente. No, estábamos recién cogiendo carnal para ir a pescar. ¿Algo otro compañero celtos por ahí? Sí, unos amigos estaban por ahí, pero también les robaron a ellos. No sé qué pasaría con ellos. Y con el pasar de los días, la angustia se hace más grande. Familiares permanecen horas a la orilla de la playa, en Muisne, provincia de Esmeraldas, a la espera de tener novedades. En más de una ocasión, desconocidos han atacado a pescadores. Por eso piden seguridad en ese punto, pues la pesca es su actividad económica. Poder incrementar el personal de la Armada acá para poder hacer los controles y garantizar que esta actividad de la pesca que genera el día a día de nuestra gente se realice de buena manera. Equipos municipales entregaron raciones alimenticias a los familiares de los desaparecidos. No pierden la fe de volverlos a encontrar sanos y salvos, pues de su paradero se desconoce desde hace más de cinco días. Se presume estarían perdidos en medio del mar. Ellos salen por un pan de cada día para sus hijos. Y estos señores vienen a robarle los motores. El cabo de San Francisco en este mes ha sido robado sus embarcaciones tres veces. Informó Marilín Jaramillo. El recluso que fugó del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas se entregó a las autoridades. El PPL de 19 años de edad llegó a la gobernación de la provincia acompañado de un familiar. La decisión de Edison Ortiz, un prófugo de apenas 19 años de edad, sorprendió a muchos. El joven fue parte de los 48 reclusos que fugaron del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas el pasado 9 de enero. Algo temeroso dijo que está arrepentido de haber abandonado la cárcel por eso de su decisión de entregarse. La mejor solución que le recomiendo que se entregue porque queremos pagar verdaderamente al país. El prófugo llegó hasta la gobernación de Esmeraldas acompañado de un familiar y pidió hablar con el gobernador Javier Buitrón, quien no se hizo esperar, bajó de su despacho para dialogar con el detenido. Y es una muestra de que las personas confían en la justicia, en la presencia de este joven hoy en la noche. Independientemente no le vamos a juzgar la causa, pero sin embargo vamos a ser justos en su tratamiento, vamos a respetar los derechos humanos. Antes de ser trasladado a la policía judicial para confirmar su identidad le leyeron sus derechos, pues podría ser juzgado por el delito de evasión. Vamos a verificar los antecedentes, vamos a ver las causas para las cuales estuvo detenido y de ser pertinente continuamos con el proceso que es luego el traslado a la cárcel de Esmeraldas. Antes de su fuga apenas llevaba cinco meses tras la reja, su tío relató que las malas juntas, la falta de oportunidades, el hacer de la calle, su modus vivendi, fueron factores que facilitaron su llegada a las bandas delictivas. Le hago un llamado también a los otros compañeros que sigan los pasos de Edison, que vengan hasta acá y busquen al gobernador, él es una persona correcta. Hace ocho días se escaparon 48 privados de libertad, hasta la fecha han sido recapturados nueve, tres fueron encontrados sin vida, faltan por ser ubicados 36, informó Iván Casamen. Un policía en servicio pasivo fue detenido por el presunto delito de robo, otros seis sujetos fueron capturados. Los sospechosos del cometimiento de actos ilícitos, además los uniformados, decomisaron armas blancas, motos robadas y un arma de fuego. Entre las evidencias estaban uniformes policiales, unas esposas, documentos y otros indicios. Y es que el detenido era policía, así es, tal como le escucha. Formó parte de las filas policiales, pero habría sido dado de baja hace algún tiempo. En los operativos fue detenido junto a una mujer. Estaban con vestimenta policial con chompas de la Dirección General de Inteligencia. Los dos se movilizaban en una moto, la misma que procedían a intimidar a las personas, les subrayan los celulares y ofrendas de valor. En otra intervención, la Fuerza Pública encontró a estos seis sujetos, un presunto grupo delictivo que se dedicaban al supuesto delito de robo. A ellos también los encontraron con evidencias, 11 teléfonos celulares, tablets, computadoras y armas blancas. A dos de las dos se les recogió con la moto que estaba reportada como robada. Y luego de las investigaciones se pudo contactar a las otras personas, los mismos que compraban los objetos robados. No han sido las únicas novedades, pues en los controles en el distrito Quitumbe, al sur de Quito, se han retirado los vidrios polarizados. Es una contravención pecuniaria del 10% del salario base. Se han emitido multas por no estar los documentos en regla, además de que se identificó el traslado de autopartes sin poder justificar, entre otras novedades. Hemos decomisado 30 armas blancas, un arma de fuego también. Estos operativos interinstitucionales continuarán, se realizan al menos 16 cada día. Informo, Marilyn Jaramillo. Atención, las clases presenciales continuarán suspendidas en todo el país hasta este viernes 19 de enero. Así lo indicó el Ministerio de Educación. Los detalles en breve aquí en TVC Noticias. En la ciudad de Santo Domingo, elementos de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a dos presuntos integrantes de un grupo terrorista, entre las evidencias, armas de fuego, droga y terminales móviles. Inteligencia Militar conoció de varios inmuebles ubicados en la cooperativa de Vivienda Santa Marta, del Cantón Santo Domingo, que serían utilizadas para esconder armas y municiones en coordinación con Policía Nacional. Realizaron tres allanamientos donde lograron ubicar a dos sujetos considerados de alto valor para la Fuerza Pública. Logrando la presión de dos ciudadanos por el delito de terrorismo y por boleta vigente. Los sujetos presuntamente pertenecerían al grupo terrorista R7. Entre los indicios encontraron una pistola, una escopeta, chaleco antibalas, un revólver, municiones 9 milímetros, una pistola traumática, varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización y capturaron a dos presuntos terroristas. El aprendido Henry B., de 29 años de edad, quien registra antecedentes por robo, y Marco C., de 32 años, quien registra antecedentes y tiene una boleta vigente por robo. Según información de inteligencia, el armamento y la munición de diferente calibre eran utilizadas por integrantes de un grupo terrorista. Los detenidos son conocidos como alias Novita y alias Loco B. Alias Novita estaría vinculado a varios hechos violentos y bajo directrices de los principales cabecillas de la organización, se encargaba de las extorsiones a comerciantes de la zona. Solo lo que dura el estado de excepción, desde el 8 de enero a la presente fecha, y por causas de terrorismo, han sido detenidos 33 personas. Pero no fue el único operativo. Las fuerzas del orden allanaron varias casas en el barrio Zaracay, donde encontraron una pistola, dinamita, munición 5.56 y varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Iván Casamen. En una operación denominada Arsenal, la Policía Nacional encontró más de 100 armas de diferente calibre, así como también municiones en la bodega de una vivienda ubicada en Cumbayá, al nororiente de Quito. Un ciudadano fue detenido. Tras una denuncia anónima y tareas investigativas, la madrugada de este miércoles, la Fiscalía y los equipos tácticos de la Policía Nacional efectuaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la parroquia de Cumbayá, al nororiente de Quito. Los uniformados ingresaron con una orden judicial y la información que tenían es que en la bodega se almacenaba armamento de todo tipo. Procedió al allanamiento de este inmueble, en cuyo interior se encontraron armas largas, en un número de 75, armas cortas, en un número de 33. Además de la gran cantidad de armas, en total 103, encontraron cartuchos y hasta instrumentos de prensa para recargar las municiones. Se presume que el armamento iba a ser comercializado a las organizaciones criminales que operan en el país. Eso es lo que está en investigaciones. Hay que establecer el grado de participación, el nexo causal entre la materialidad y la participación de los presuntos responsables que por el momento ha sido aprendido un ciudadano. El detenido es una persona de la tercera edad que se encontraba en la vivienda. No pudo justificar todo el material bélico que se halló en la bodega, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Ninguna de las armas encontradas tienen permiso y tampoco se ha podido justificar su titularidad, que es parte de la motivación por la cual se le ha privado de libertad. El coronel Galo Erazo, director nacional de la Policía Judiciale, no descartó que existan otros implicados por el delito de tenencia y almacenamiento ilegal de armas de fuego en la capital. Se irán determinando hilos investigativos para establecer si hay una participación de otras personas o si el aprendido tiene alguna vinculación con alguna estructura que hoy en día la llamamos organización terrorista. Esta operación denominada Arsenale se ejecutó en el marco del estado de excepción que rige en el país. Informó Priscila Cadena. El fiscal César Suárez fue asesinado la tarde de este miércoles en la avenida del Bombero Norte de Guayaquil. La autoridad investigaba casos de antinarcóticos, terrorismo y delincuencia organizada. Entre estos, la incursión de sujetos armados a TC Televisión y la corrupción en los hospitales. El agente fiscal César Suárez se dirigía a una unidad judicial la tarde de este miércoles 17 de enero para participar en una audiencia como parte de sus diligencias laborales cuando su vehículo fue interceptado por los sicarios que le propinaron los disparos directo a la cabeza. En la ventana del automotor del lado del conductor se podían observar por lo menos en los 21 orificios de impactos de bala y sobre la avenida del bombero donde ocurrió el hecho violento, los casquillos de fusil que quedaron como evidencias del brutal ataque armado ocurrido en Guayaquil. Hasta la escena del crimen del funcionario público que integraba la unidad nacional especializada. En investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional en Guayas llegaron sus compañeros de labores quienes se mostraron consternados por este nuevo caso contra las autoridades que luchan para mermar el accionar de grupos armados en Ecuador. Agentes de las unidades élites de la Policía Nacional trabajaron en el lugar recopilando evidencias y recolectando testimonios que les ayuden como parte del inicio de las indagaciones. En su cuenta ex la fiscalía destacó que investigarán la muerte de su compañero Recién estamos recopilando indicios todos los hechos nosotros los vamos a investigar para que no queden en la impunidad incluidos nuestros compañeros. Por su parte la fiscal del Guayas Yanina Villa Gómez presenció las labores investigativas pero evitó dar declaraciones no reveló si César Suárez había recibido amenazas o si él tenía resguardo policial. En cambio la fiscal general de la Nación Diana Salazar sí se refirió al caso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Los grupos de delincuencia organizada los criminales los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Minutos después se conoció que un vehículo fue incinerado en la ciudad de la Colinas de la Alborada también ubicada al norte de Guayaquil se presume que habría sido el automotor utilizado por los criminales para cometer el hecho violento. El gobierno nacional ofreció sus condolencias. A los familiares del fiscal César Suárez la fiscalía y la función judicial en general rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Durante su ejercicio profesional Suárez estuvo a cargo de casos relevantes como las investigaciones por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional la de corrupción hospitalaria donde son acusados los hermanos Noé y Daniel Salcedo este último recientemente retenido en Panamá dentro del caso Metástasis además investigaba la incursión de terroristas a TC Televisión el pasado 9 de enero informó Maite Morán. La Fiscalía General del Estado a través de un comunicado señaló que la seguridad del fiscal César Suárez que fue asesinado estaba a cargo de las unidades policiales de cada caso que investigaba debido a la complejidad de los procesos además indica que esta mañana el agente informó que tenía una audiencia telemática y por el cual no requería de acompañamiento de la escolta que regularmente le custodiaba La Fiscalía puntualiza que 62 agentes fiscales que han solicitado protección cuentan con resguardo 12 por parte del Servicio de Inteligencia de la Policía y 50 del Sistema Nacional de Protección Al volver la Policía de Panamá inició el proceso de extradición de Daniel Salcedo sentenciado por lavado de activos y procesado en el caso Metástasis Les tendremos al volver un informe desde el aeropuerto de Tabavela El pedido de la justicia ecuatoriana para que Daniel Salcedo no sea liberado en Panamá fue clave en el proceso de extradición Salcedo es investigado por presunta delincuencia organizada recordemos que el pasado 5 de enero fue sentenciado a 13 años de pena privativa de la libertad por lavado de activos durante la pandemia del COVID-19 La Corte Nacional de Justicia no quería dejar cabos sueltos para que Daniel Salcedo pueda evadir a la justicia ecuatoriana por eso la mañana de este miércoles su presidente Iván Saquizela remitió el pedido a las autoridades de la República de Panamá para que Salcedo permanezca detenido mientras se concretaba el pedido de extradición Es una situación importante para la justicia y para el país cumplimos nuestros deberes que incluye los tiempos en celeridad En nuestro país Salcedo es requerido por el presunto delito de delincuencia organizada ha sido imputado en el caso Metástasis que salpicó el sistema de justicia policía nacional y cárceles En Panamá se logró su detención este martes luego que el juez Felipe Córdoba dispuso que la Interpol publique la difusión y notificación roja a nivel internacional para su ubicación y captura Al existir convenciones internacionales a Panamá no le quedó más que dar cumplimiento a las mismas porque las convenciones internacionales dicen que un país es libre soberano de poder otorgar un asilo político a quien usted quiera pero hay una prohibición expresa que no se lo puede dar cuando estamos hablando de delincuencia común y siempre ha habido un poco la interpretación de que se entiende por delincuencia común o si es que es una persecución política creo que en el caso de Daniel Salcedo no hay ninguna discusión y no hay mucho que se pueda hacer es una persona que está metida en muchísimos problemas con la justicia ecuatoriana este último también ya con narcotráfico sonado en el caso metástasis a ese país Salcedo ingresó el 29 de diciembre proveniente de Colombia en Ecuador no registra salidas de aeropuertos ni puertos por lo que se presume lo hizo de forma ilegal el pasado 5 de enero él y su hermano Noé fueron sentenciados a 13 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos como autores relacionado a la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia del COVID-19 ella en territorio ecuatoriano deberá ponerse nuevamente bajo la sombra de la cárcel informó Héctor Romero y sobre este tema nos vamos a enlazar con nuestra compañera Marilín Jaramillo quien se encuentra en el aeropuerto de Tababela hasta donde llegará Daniel Salcedo Marilín cuéntanos a qué hora se prevé su llegada buenas noches qué tal María Fernanda amigos televidentes muy buenas noches se espera si la llegada de Daniel Salcedo Bonilla a las 23 horas con 30 minutos el ambiente que se vive aquí el que ustedes pueden observar a esta hora hay gran cantidad de uniformados al menos 50 policías que se han desplazado en distintos puntos del aeropuerto internacional Mariscal Sucre y es que Daniel Salcedo Bonilla de 35 años fue detenido este martes en el sector de Curundú esto es en la ciudad de Panamá mientras conducía un vehículo uniformados en un control policial hicieron parar su marcha tras la toma de datos se emitió efectivamente la alerta gracias a la notificación roja de Interpol realizada por Ecuador Daniel Salcedo se nos ha indicado por parte de elementos policiales que en primera instancia fue llevado al albergue migratorio de Curundú salió de Panamá este miércoles a las 18 horas con 30 minutos hora de Ecuador con destino a Quito se espera su arribo por eso a las 11 y 30 de la noche de allí el proceso será llevado a la fiscalía de la avenida Patria esto es en el norte de Quito para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes y después será trasladado a una cárcel al centro de privación de libertad que determine el juez competente junto a él también será y fue extraditado Álvaro P exgerente del hospital del Guasmo investigado por la venta ilegal de medicamentos Daniel Salcedo Bonilla es uno de los 39 implicados dentro del caso metástasis que dio a conocer la fiscalía a mediados del mes de diciembre de 2023 nosotros estamos esperando declaraciones de la policía nacional tras la llegada de Daniel Salcedo que como lo habíamos indicado se realizará pues llegará al aeropuerto internacional Mariscal Sucre a las 11 y 30 de la noche elementos de la policía nacional pues darán a conocer mayores detalles sobre la extradición del ecuatoriano de 35 años esta es la información que nosotros tenemos hasta esta hora cuando son las 10 de la noche con 34 minutos estaremos pendientes volvemos estudios muy buenas noches gracias por la información de primera mano si la información lo merita nosotros nos enlazaremos nuevamente hasta el aeropuerto de Tababela ahora seguimos con más depuración modernización en la gestión del tránsito y un plan de carrera son las propuestas para la reestructuración de la agencia metropolitana de tránsito ante actos de corrupción que por años han empañado a esta institución municipal en Quito por años denuncias de presuntos actos de corrupción han empañado a la agencia metropolitana de tránsito el alcalde Pabel Muñoz ha reconocido que existen graves falencias dentro de esta institución municipal recibí una AMT con metástasis esta es la verdad ratificando mi compromiso de curar la metástasis hacerlo desde la depuración la modernización el fortalecimiento y la mística de nuestros funcionarios pero hacerlo tomando el toro por los cuernos pero en qué debe consistir esta reestructuración para el concejal Wilson Merino hay que empezar de menos a más propone que lo primero es que el alcalde derogue una resolución donde se establece la conformación del consejo administrativo disciplinario en el cual participan los mismos miembros de la AMT siendo de esta manera juez y parte a la hora de sancionar creo que habría que plantearse una nueva resolución con más imparcialidad quizás involucrar más a Quito Nesto o sea me parece que Quito Nesto tiene que estar muy involucrado en estos temas entrar de lleno a estos procesos para garantizar la transparencia por ejemplo algún delegado técnico conocedor de sociedad civil evidentemente delegados de la alcaldía y del director de la AMT además de ello plantea que para la selección de los nuevos agentes se debe tener todos los filtros posibles tratar de tener mayor información de quienes son antecedentes hacer una investigación mucho más previa quizás ahí inclusive el uso del polígrafo podría ser una herramienta importante con ello concuerda Cristóbal Buendía experto en temas de movilidad y tránsito para quien además de ello se debe impartir una capacitación de muy alto nivel a los agentes tanto en lo que significa el conocimiento técnico con la la destreza física y principalmente la probidad a través de pruebas o evaluaciones de confianza que efectivamente garanticen la integridad ética de las personas que desempeñen estas actividades tanto para Buendía y Merino la modernización tecnológica de la gestión de movilidad de la ciudad es otro de los puntales de la reestructuración que se debería buscar finalizan señalando que se debe llevar a cabo un plan de carrera para los agentes además de la depuración de la institución en Quito informó Adriana Rojas atención las clases presenciales continuarán suspendidas en todo el país hasta el 19 de enero así lo indicó el Ministerio de Educación en lo que resta de la semana los estudiantes de todo el país deberán continuar recibiendo clases en modalidad virtual la presencialidad aún no es una opción para el gobierno quien afronta un conflicto armado interno contra las bandas delincuenciales pero existió un plan de escuelas seguras que se implementó desde la administración de Guillermo Lazo ¿qué ha ocurrido con ello? actualmente el plan de escuelas seguras se trabaja con el Ministerio del Interior el gobierno actual está haciendo una articulación actualmente con nosotros para verificar cuáles son las zonas y cómo podemos trabajar con entornos comunitarios para la paz ¿qué significa esto? que nosotros podamos generar más bien una estrategia en donde no solamente la escuela sea un entorno de protección sino también la comunidad las zonas frágiles se ubican sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Guayas retomar clases presenciales en estos lugares es algo que debe evaluarse a detalle necesitamos hacer primero un plan de acción para verificar cuáles son las zonas seguras para comenzar a volver paulatinamente a las unidades educativas para volver a las aulas se necesitan protocolos de cuidado y cómo actuar en casos de emergencia eso obviamente el ministerio nos dirá cuál es la nueva ruta para poder asegurar desde el traslado desde que sales de tu casa vas a la unidad educativa y de retorno para que llegues sano y salvo nuevamente a tu hogar la permanencia de los estudiantes también es importante cada vez que el Ecuador se ve obligado a optar por clases virtuales hay estudiantes que no vuelven a las aulas desde la unión nacional de educadores se presentó una denuncia a fiscalía para que se investigue sobre las 36 amenazas que se dieron en clases virtuales cuando personas no autorizadas ingresaron al sistema a amenazar e intimidar a docentes y estudiantes informó Valeria Navarro las fuerzas armadas solicitan a la ciudadanía que las donaciones sean de alimentos no preparados para así evitar intentos de envenenamiento por parte de los grupos terroristas además ya se prepara un alistamiento de reserva militar las expresiones de agradecimiento y respeto a las fuerzas de armada se han hecho presente a nivel nacional desde que se declaró en el país el conflicto armado interno imágenes como estas de un heladero ofreciendo el fruto de su trabajo a los uniformados se han hecho virales el comando conjunto agradeció el noble gesto de generosidad de la ciudadanía y la empresa privada sin embargo ante el riesgo de que grupos terroristas pudieran envenenar la comida con el fin de minimizar la presencia de los uniformados y afectar al personal las fuerzas armadas solicitaron que de existir la voluntad ciudadana no se entreguen alimentos preparados una de las medidas adoptadas para evitar riesgos es que el personal militar cuente con su ración de combate Ecuador está en una guerra interna contra los grupos de delincuencia organizada y por ello prepara un plan de alistamiento de reserva militar ecuatoriana este proceso no constituye aún una movilización o llamado sin embargo quienes integrarían la reserva son militares y tropa en servicio pasivo ex cadetes que no se graduaron de oficiales graduados de colegios y liceos militares dependientes de las fuerzas armadas oficiales y voluntarios de reserva quienes tienen más de 5 años con licencia temporal luego del servicio militar y ciudadanos ecuatorianos idóneos para el servicio militar que no hubiesen cumplido con el servicio activo como conscriptos la reserva se clasifica en quienes cuentan con preparación militar y quienes no comprendidos entre 18 y 50 años de edad informó valeria navarro presidente de la república daniel noboa decidió que la pregunta sobre casinos quede fuera de la consulta popular las otras 10 preguntas enviadas en el primer bloque se mantienen el presidente de la república daniel noboa deja fuera la posibilidad del funcionamiento de los casinos o negocios en relación a los juegos de azar en el ecuador al retirar la pregunta número 11 de la consulta popular argumentando lo siguiente en función del contexto actual que vive el ecuador me permito no insistir en mi petición original exclusivamente de la pregunta 11 por considerar que el debate ciudadano relacionado a esta temática no es oportuno en estos momentos sobre las otras 10 preguntas del primer bloque se ratifica y estas son la primera propone que las fuerzas armadas inicien acciones para prevenir y erradicar las actividades de las organizaciones criminales sobre esto se argumenta la necesidad de optar por medidas estructurales y que no se dependa del estado de excepción sobre la pregunta número 2 que propone que las fuerzas armadas realicen el control de armas en las rutas a las prisiones se argumenta que aunque la asamblea tramita la ley de armas sus resultados aún son inciertos sobre la pregunta 3, 4, 5 y 6 que plantean reformas al código orgánico integral penal se señala que si bien actualmente se tramita en el parlamento cambios al COIP se requiere de voluntad popular sobre la pregunta 7 y 9 sobre el destino de las armas incautadas y la ley de extinción de dominio se indica que si bien el ejecutivo ha presentado en los últimos días leyes económicas urgentes para solventar estas materias en el parlamento aún es incierto su aprobación y se indica que el gobierno no puede retirar consultas que son necesarias sobre la pregunta 8 y 10 sobre controles a funcionarios judiciales y la deportación de extranjeros se sostiene que se requiere de un pronunciamiento ciudadano ya que ambas temáticas no solo dependen de las acciones que realice el gobierno nacional informó valeria navarro las máximas autoridades del ministerio de gobierno e interior comparecieron ante la comisión de soberanía y seguridad de la asamblea para brindar información sobre el presupuesto planificación y acciones emprendidas por esta cartera de estado como avanza el plan fénix enseguida les contamos el gobierno nacional no duda de la eficiencia del plan fénix de hecho las máximas autoridades del ministerio del interior y de gobierno destacaron en una comparecencia ante la asamblea nacional los aportes de las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado incluso los asambleístas de distintas tiendas políticas han reconocido que en sus ciudades incluso en durán se respira tranquilidad los miembros de la comisión de seguridad de la asamblea aseguran que los primeros resultados del plan fénix son optimistas para ecuador que existen muchísimos operativos más de 1800 operativos y han dado resultados estas tasas al menos de personas ejecutadas fallecidas que se han reducido al menos de la información que tenemos casi a la mitad el viceministro de gobierno Esteban Torres señaló que tras la declaratoria de guerra el gobierno evalúa la permanencia de varias preguntas de la consulta popular además no descarta incluir nuevos ejes temáticos en el plebiscito la voluntad es que haya un grupo de preguntas que políticamente luego puedan ser propuestas a los ecuatorianos Torres también indicó que la cooperación internacional sigue siendo una de las prioridades de Novoa para enfrentar el conflicto armado es en estas semanas hay una cooperación abierta con los Estados Unidos y con otros países fundamentalmente lo que hace falta es apoyo en inteligencia los miembros de la comisión de seguridad reiteraron su compromiso por impulsar leyes en coordinación con policía y fuerzas armadas informó Álvaro Terán gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TBC Noticias el ejército logró la destrucción del segundo paso informal que conecta Colombia con el Ecuador este paso era un puente de madera por el que transitaban vehículos con mercadería ilícita esta madrugada personal militar con sus especialistas en explosivos lograron la destrucción de uno de los pasos informales ubicado en la parroquia de El Carmelo paso que conecta con una zona conflictiva como la Victoria en Colombia utilizando dinamita la explosión fue controlada y quedó totalmente destruido con esta destrucción vamos a evitar por lo menos de que personas y sobre todo vehículos especialmente vehículos livianos puedan transitar a libre albedrío por este sector por este paso catalogado como informal existe el cruce no solo de contrabando el año anterior personal militar logró el decomiso de grandes cantidades de droga la ubicación geográfica por donde estaba ubicado evitaba que los vehículos cargados con mercaderías ilícitas pasen por los controles ya establecidos la droga que llega a la provincia del Carchi uno de estos pasos es justamente por el sector del Carmelo y de Cartagena entonces al pasar por estos tienen una libre circulación por diferentes pasos tanto públicos cuanto privados que permiten llegar hasta diversos sectores los uniformados han formulado un análisis importante para la destrucción de este tipo de pasos informales con este serían dos los que son limitados en el tránsito esta vez no existió resistencia por parte de los moradores y se continuará con el objetivo de que la zona de frontera con Colombia tenga un solo acceso que es el puente internacional de Rumichaca registros de manera conjunta cada uno por su sector de la frontera y a veces nos reunimos en ambos lados para efectuar los entendimientos de acuerdo a los esfuerzos encontrados con cámaras de José Cedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez más de 7.800 metros de cable ha retirado el personal de la AMC empresa eléctrica y arcotel de las fachadas y postes del casco colonial las autoridades indicaron que el no retiro de cables que se encuentran en desuso puede conllevar una multa de 46 mil dólares preste atención a la siguiente nota a quien no le ha pasado que al caminar por el centro de Quito se ha maravillado con su arquitectura y edificaciones pero al posar para tomarse una fotografía la bonita postal se ve opacada por la cantidad de cables sueltos amarrados y hasta expuestos que presentan las fachadas de la urbe ante esta problemática la agencia metropolitana de control viene realizando la intervención del retiro de todos los cables que se encuentran en desuso desde octubre venimos trabajando en el retiro de cables en desuso hemos también hecho la verificación con la arcotel de aquellos cables que están pues ya sin servicio junto a la empresa eléctrica y la agencia de regulación de telecomunicaciones arcotel han retirado hasta la fecha más de 7 mil 860 metros de cables 7 mil 100 metros lineales más de 13 calles en el centro histórico intervenidas con esta importante gestión interinstitucional luego de concluir aquí en el centro histórico se estará extendiendo a otros sectores de la ciudad las autoridades señalaron que el descuido o el no retiro de los cables de las fachadas y postes puede conllevar a una multa económica a las operadoras de los servicios de telecomunicaciones hemos entregado actas de advertencia también vale la pena decir que la agencia metropolitana de control tiene a su cargo los procesos administrativos sancionadores y en una función de advertencia con las operadoras hemos logrado el retiro pero existen sanciones determinadas en la norma pueden ser pues sancionados hasta con 46 mil dólares las operadoras de no retirar los cables en desuso otra de las problemáticas de contaminación visual en el casco colonial son las publicidades no autorizadas acá las autoridades fueron enfáticas en recordar a los ciudadanos la normativa vigente que a los otros locales que ponen todas las publicidades afuera y imponen mercadería afuera no les dicen nada y porque a nosotros que estamos cumpliendo y que nuestra publicidad está interna simplemente la retiran el objetivo finalmente es que tengamos una ciudad en orden el retiro de cables en el centro de Quito está entrando en su tercera fase y desde la AMC enfatizaron que se mantendrán las mesas de trabajo para iniciar los operativos en otras partes de la urbe que necesitan una intervención urgente informó Mauricio Sánchez la aparición de un enorme hueco sobre la calzada en Solanda volvió a alarmar a los moradores de este sector del sur de la ciudad quienes por un momento pensaron que estaba relacionado al hundimiento que por años atraviesa más de 300 casas y que aún están a la espera de estudios que determinen las causas de esta desgracia este enorme hueco sobre la intersección de las calles Venancio Estandoque y Salvador Bravo puso en alerta nuevamente a los moradores de Solanda en el sur de Quito Ayer nomás a las 5 de la tarde resultó el orificio cuando yo bajé a ver sinceramente fue un socavón enorme Por un momento relacionaron este problema con el hundimiento de más de 300 casas en esta zona desde hace varios años y que han venido denunciando sería el resultado de la construcción del metro de Quito afortunadamente la atención fue inmediata y les indicaron que se trataría de un hecho aislado Y gracias a Dios se han venido a arreglar Claro que se preocupó pero ha sido ruptura de las tuberías que estaban puestas de cemento nomás entonces ha estado rotos y ha estado filtrando y comiéndose la tierra o sea viéndose la tierra ahí Sin embargo hacen un llamado a las autoridades competentes pues siguen sin vivir en paz y es que el pasado 15 de enero señalan que tenían que recibir los resultados del nuevo estudio que determine las verdaderas causas de los hundimientos No hay respuesta No sé hasta cuándo será esperada a qué alcaldía porque viene un alcalde viene otro y así pero no hay respuesta Pedimos al señor alcalde que nos visite a los señores concejales porque no es solamente este problema esta preocupación y muchas gracias por haberlo atendido de manera inmediata el problema mayor de Solanda el problema grave de Solanda es el hundimiento del suelo Están seguros que la construcción del metro sería la principal causa de este desastre y confían que las pólizas de seguro se puedan activar e indemnizar a las familias afectadas Aquí se está protegiendo una póliza de 50 millones de dólares que tiene una empresa aseguradora y que tiene que responder Esperan en los próximos días tener un acercamiento con las autoridades en Quito Informe Cariño pero sobre todo esa fiel sintonía como siempre un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!